Música Muy buenas noches amigos en todo el país Esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política y Actualidad Como de costumbre está con ustedes Alberto Franco En esta ocasión vamos a tratar sobre los nuevos esquemas y los controles tributarios en el Ecuador Desde la carga tributaria empresarial hasta la declaración de impuestos a través de la facturación electrónica Y así conocer los beneficios disponibles para los contribuyentes Ahora damos la bienvenida al Director General del Servicio de Rentas Internas, Economista Francisco Briones Bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí siempre estar aquí con ustedes en el canal de la Universidad Católica Y dispuesto a conversar de todos los temas que necesiten Esta es la academia que trata de hacer conocer a la gente cómo van las cosas en el país Especialmente en algo tan sensible como es el tributo Francisco El SRI La gente tiene el deseo de conocer si el SRI ha planteado alguna forma de racionalización de los impuestos Cuando una empresa tributa impuesto a la renta Paga alrededor del 20 al 25% de la renta ya neta Ese valor que se denomina utilidad se reparte entre sus accionistas ¿Ellos deben pagar impuesto a la renta o están exentos? A ver, hay diferentes escenarios, hay diferentes estructuras tributarias y fiscales que se conforman Dependiendo de cómo actúan y de cómo protegen sus patrimonios las diferentes estructuras de capital Habrán en ciertos casos en los cuales algunos accionistas deberán pagar al momento de recibir la renta Ya habrán otros casos en que por las estructuras societarias que se conforman Por ejemplo, tal vez a través de fideicomisos o a través de algún otro tipo de estructuración de capital Ya no pagan Pero en todo caso, nosotros estamos aquí para hacer el control y precautelar de que todos paguen todo lo que deben pagar El estándar, el accionista puro y simple sin fideicomisos de por medio Que recibe su utilidad anual de la compañía que ya pagó el 25% de IR ¿Ese accionista debe volver a pagar? Normalmente se hace un pago de impuesto Hace un pago de impuesto sobre los recibidos Sobre los dividendos, es correcto Son preguntas que me han llegado del público Es correcto La clase media normalmente está formada por individuos que son asalariados Con sueldos que van sobre los 800 dólares La canasta básica está sobre los 754 Con ciudades con valores alrededores de 780 Cuenca, por ejemplo Sumamos a esto el 4.23% de la inflación anual Nos encontramos que una persona que tiene ingresos sobre los 5.000 Con sueldo de 800 mensuales Está en 9.600 ¿Por qué entonces el SRI no recomienda al presidente la inclusión De elementos que permitan subir la base imponible A los niveles que estaban antes Que se tenían bases exentas sobre los 11.200? A ver, eso no ha cambiado Si revisamos la tabla De la base imponible Para empezar a agravar el impuesto a la renta A partir de los 11.000 Es decir, un poco Más de 11.000 Es un poco menos de 1.000 dólares Al año Y ese salario Y ese nivel de ingreso Incluye a la gran mayoría De la población ecuatoriana Somos una sociedad En la cual El nivel de ingreso No es tan alto Realmente Yo te podría decir Que quienes pagan impuestos En el Ecuador Impuesto a la renta Al día de hoy No superan A través de los salarios No superan más allá del 5% Debido a esta estructura De salarios Relativamente Por debajo De la base imponible Pero la eliminación De los gastos deducibles No bajó la base imponible De facto A ver Lo que hacía El esquema anterior Era De cierta forma Aumentar la base imponible De forma no oficial Al poderle Otorgar Gastos Aproximadamente 4.000 5.000 dólares Nosotros es lo que veíamos En promedio Y por lo tanto Al descontar Del ingreso Esa cantidad de gastos Te bajaba la base imponible Y le permitía A ciertos contribuyentes Estar por debajo De la base desgrabada Y por lo tanto No pagar impuestos Pero en una sociedad Como la ecuatoriana En donde hay Muchas necesidades En donde hay Serias deficiencias Como por ejemplo En la desnutrición infantil Prácticamente Un tercio de los niños En el Ecuador Sufren de desnutrición infantil Es decir No tienen acceso A un sistema sanitario De alimentación Y educativo Por ejemplo En ese escenario No podemos permitirnos O darnos el lujo En el Ecuador De que solamente El 2 o 3% De las personas Estén contribuyendo Y desde ese punto de vista Al hacer el cambio El esquema En el cual De cierta forma Si lo vemos Aritméticamente Y no puramente Desde el punto de vista legal Estoy de acuerdo contigo El efecto final Fue una reducción De la base imponible Lo cual le agregó Un pequeño grupo Más de contribuyentes A la base De contribuyentes Pero afectó A gente Que tiene sueldos Realmente De 1500 1800 dólares Y que realmente Con eso Mantiene una familia De 5 Afectó Desde el punto de vista En que antes Esa persona Pagaba cero De impuestos Y ahora quizás Esté pagando 100 o 150 dólares En el caso De los que estén ganando Entre 1700 1800 dólares Y si nos damos cuenta De ese valor Sobre la renta Sobre la renta anual No supera El 5 o 6% Entonces Entendemos Yo como Autoridad tributaria Como director Del SRI Sabemos de que Es siempre complicado Y siempre difícil Pagar impuestos Por eso se llaman Impuestos Entendemos esas molestias Pero insisto En una sociedad Como la ecuatoriana Donde hay profundas Necesidades Es indispensable Poder ir ampliando La base de contribuyentes Y en eso estamos Trabajando también nosotros ¿Se contemplaría En un momento dado Volver a los esquemas anteriores? Más bien Lo que es importante Y eso es un buen debate Me parece Porque los sistemas Del mundo Modernos En tributación Siempre buscan Grabar a las personas Ya Enfocarse Hablábamos por ejemplo De los capitalistas De los dueños de empresas Siempre buscan Grabar esas rentas Dejar más bien Más leve La carga tributaria Sobre las empresas Sobre el productivo Donde se está generando Mucho más volumen De trabajo De crecimiento económico Y también Al mismo tiempo Ir eliminando Estos impuestos Que no tienen Ninguna razón De ser En el caso Del Ecuador Los impuestos Que no tienen Razón de ser Son los impuestos A los consumos Especiales Muchos de ellos Entonces Desde ese punto De vista Creemos que El sistema De impuestos A la renta Ya está más Equilibrado Y ya está más Acorde a lo que Debe ser Pero lo que No está Equilibrado Y no está acorde A lo que debe ser Son todos esos impuestos Distorsivos El ISD El impuesto A los consumos Especiales A las bebidas A los vehículos A los perfumes A un sinnúmero De productos Que en general Y en verdad Están causando Otro tipo de problemas Como contrabando Por ejemplo Y el Estado Pierde recursos Como problemas De salud Entre otras cosas Entonces se vuelven Impuestos que Distorsionan la realidad Y ahí es donde Creemos que Si hay oportunidad De ir bajando Los impuestos Vamos a hacer Una primera pausa En mesa de análisis Política y actualidad Volvemos inmediatamente Estamos de regreso En mesa de análisis Política y actualidad Junto al director Del SRI Francisco Briones ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con el impuesto Al patrimonio? ¿Se cobró este año Para el siguiente Ya no está? ¿El SRI Va a recomendar Su nueva vigencia? ¿Lo tienen contemplado Como un posible Impuesto permanente? A ver El impuesto Al patrimonio En Ecuador No existe Lo que ha pasado Sin lugar a dudas Es que Como ha habido Varias contribuciones Especiales Únicas Patrimoniales En los últimos años Se siente Pudiera sentir Como que Si Fuese permanente No está en planes Del actual gobierno Ningún tipo De reforma tributaria Tampoco está en planes Por lo tanto Implementar algún impuesto Directamente Al patrimonio Número uno Número dos Recordemos que El próximo año Todavía está pendiente Una cuota De pago Del impuesto Sobre el patrimonio O contribución Post COVID Que se lo creó Precisamente Para financiar Esta Esta Crisis sanitaria Que tuvimos Donde cual tuvo que Se tuvo que comprar Aproximadamente Mil millones En vacunas Para los ecuatorianos Y que ha permitido La reactivación Entonces Todavía queda Esa cuota Para el próximo año Y esa sería La última Pendiente Ese patrimonio Ese impuesto Se lo puso En Esa contribución Se la puso En dos partes Correcto Se la puso En dos años En un A pagar este año 2022 Y también La otra Cota En el 2023 Pasamos A otro Tema ¿Cuáles son Los beneficios De la facturación Electrónica? ¿Cómo facilita La actividad Tributaria Al contribuyente? Mira En el ecuador Tenemos al día De hoy El 97% De toda la facturación Que se hace En el país En tiempo real La recibe El SRI A través La facturación Electrónica Solamente Falta La última Milla Que son 3% De toda la Facturación Que se hace En el país Lo cual Es positivo Eso nos permite Decir que Básicamente Somos una economía Un país Donde la facturación Electrónica Ha sido Plenamente Implementada Y la verdad Es que Todavía Yo siempre digo Internamente El SRI Y también Los ciudadanos Todavía no estamos Totalmente conscientes De todo lo que se nos viene Positivo Por este cambio De aquí Más allá Que puedo comentar Sobre las facilidades Para el control El SRI Y a tener más información Y más trazabilidad Y poder determinar Mejor el estilo De vida De un contribuyente Para hacer Lo que pague Lo que debe pagar También están facilidades Para los contribuyentes Uno de los temas Más engorrosos Y a que a mí Me fastidian más Como director Y que quisiera cambiarlos Y vamos a hacerlo En los próximos años Ojalá Es los famosos Requerimientos de información A los contribuyentes Se le pide Anexos Que dame un detalle De todas las facturas Que dame un detalle De todos tus movimientos Que dame un detalle De aquí Y peor aún Cuando no se le piden Sobre tu actividad Sino que digo Es que yo quiero saber De tu vecino Entonces dame Todo lo que tú tienes Con tu vecino Entonces me creas A mí una carga Para tu proceso De control Con mi vecino Que ni siquiera Es conmigo Y muchos contribuyentes Tienen que contratar Asesores Tienen que contratar Personales Y genera costo Todo esto ¿Por qué sucede esto? Porque el SRI Todavía Hay facturas físicas Que no saben Su procedencia No saben dónde están No saben El detalle Si fueron bien Liquidadas Etcétera Entonces Se ve obligado A pedir información Para poder revisarla Pero en el mundo De la facturación Electrónica En donde todas Las operaciones Se reportan En tiempo real Al SRI Tanto las del Contribuyente A Las del contribuyente B Entre ellos Inclusive las retenciones Y todo ese tipo de cosas Ya eso va a ser Cada vez menos necesario Y el SRI Debería dejar De pedir tanta información Y ser tan Quisquilloso En ese sentido Con las personas Eso por un lado Relajarle la vida Relajarle el día a día A los trabajadores A los contadores A los asesores tributarios A los propios emprendedores Y por otro lado También es importante Que en la medida Que haya más Certeza Y exactitud En tanto en los ingresos Y en la facturación Que alguien Un contribuyente Le hace cuando vende algo O cuando compra Y recibe una factura Al momento que tenga Que declarar su ida O su renta Cada año Ya va a ser Mucho más factible Simplemente loguearse Al O iniciar sesión O conectarse Al sistema Al SRI Y encontrar Ya la declaración Hecha Porque si el SRI Tiene todo lo que compró Y todo lo que vendió Se lo presenta Y ingresos Tanto Gastos Tanto Deducirle tanto No deducirle tanto Simplificamos Una contabilidad Impuesto a pagar Tanto Y el contribuyente Deberá poner Aceptar Si es que está de acuerdo Y pagar Y la declaración Debería ser ya Prellenada Sugerida Prácticamente automática Prácticamente automática Un televidente Me consulta Muchos negocios De repuestos Han tenido que implementar La facturación electrónica Y han debido contratar Un empleado adicional Para que se dedique A facturar Ya que es diferente A la facturación física Y sus sistemas No permiten Que cada vendedor Haga la factura Muchos negocios Que no pueden implementar Van a quedar En la informalidad Con la consiguiente Baja en la recaudación Hasta que se acoplen Al sistema Y vuelvan a facturar La consulta es ¿Van a mandar Fedatarios A los locales Comerciales A verificar La emisión De facturas electrónicas O habrá un tiempo Prudente Para que los negocios Puedan adaptarse Al sistema A ver Tengo varios puntos De comentar En el mundo De los repuestos En particular De ese contribuyente Quizás No quiero decir Que es Pero en ese mundo De los repuestos Existe mucha informalidad Para empezar Existe el típico Factura o no factura Pero si factura Va con IVA Y etc Entonces Número uno Yo si quiero Dejar claro Toda actividad Comercial Toda venta Debe ir acompañada Con su documento De venta En este caso Una factura Número uno Para empezar Número dos Es falso Que no haya sistemas O aplicativos Que te permitan Tener puntos de venta Eso no es real Quizás No ha hecho La suficiente investigación Pero ya El día de hoy En este mundo Digitalizado Y en el Ecuador Que lleva ocho años Y en la facturación Electrónica Ya se encuentran En el mercado Todo tipo de opciones Opciones muy económicas Para el que Necesita una o dos Facturas al mes Y que le salen Muy barato El sistema O el aplicativo Sencillo En el celular Y opciones Para quienes tienen Negocios grandes O con múltiples Vendedores Para que puedan Para que puedan Emitir Cada uno En su punto de venta Entonces Eso ahí también Lo que le recomendaría Es mejor Informarse adecuadamente Buscar un mejor Proveedor Y todo Y luego Por supuesto Que el SREI Siempre mantendrá Vigentes y activos Todos sus controles No podemos Nosotros Evitar hacer Los controles Es obligación De todo Contribuyente Emitir el documento De venta Con su operación Comercial No puede Aducir Es que Desconozco No sé Ingresar el número Eso no es Una opción Lo contrario Aunque ya me lo dijiste Pero de todas maneras Le hago la pregunta Existen negocios pequeños Por ejemplo Personas que tienen Un par de locales Renteros Y emiten una factura Por local Al mes Que ese es su negocio Mantener Esa renta Al emitir Dos facturas Al mes Deben entrar En la facturación Electrónica Desde cuantas Facturas emitidas Al mes Se debe implementar El sistema No está sujeto Al número De facturas emitidas Más bien Al tipo De contribuyente Y actividades Los únicos Contribuyentes Que no están Obligados A la facturación Electrónica Son los Que se Los denominados Negocios Populares Que son quienes Tienen ventas Hasta 20 mil Dólares Al año Todo aquel Que vende Más de 20 mil Al año Debe emitir Factura Sin embargo Hay otras Actividades Esta de aquí Que acabo de mencionar Está dentro De las que están Obligadas A emitir Factura Por lo tanto Deben emitir Factura Electrónica En tal caso En esos Pequeños En ese caso De cuando son Pocas facturas Al mes Yo podría recomendar Tranquilamente El sistema Gratuito Del SRI Que se llama SRI Y yo En línea Que está Disponible En nuestro sitio Web Y que está Hecho De una forma Muy básica Muy sencilla No es El programa Más avanzado Ni sofisticado Del mundo Con todas Las facilidades Que uno quisiera Pero sirve Para los casos Como los que mencionas En que necesitas En que necesitas Una o dos facturas Al mes Máximo dos Facturas Al mes Tres No El sistema Es disponible Para emitir Cuantas facturas Necesites Pero lo que yo digo Es Si eres De esas personas Que tienes Uno o dos Para que complicarte Buscando Otra herramienta Si tienes La gratuita Que te da El SRI Que como te digo Es muy sencilla No es nada Sofisticada Si quieres Una mejor apariencia Una mejor servicio Si quieres Una mejor Digamos Experiencia de usuario En la aplicación Que se vea bonito Y todo Pues bueno Buscate una Que te satisfaga Y que te cueste Pero si lo que quieres Es hacer Lo que tienes que hacer Que es emitir la factura Una vez al mes Te sirve perfectamente Dentro de esto Estamos viendo Que quienes Adquieren un nuevo negocio Son quienes Tienen los negocios De software Para emisión De facturas ¿Qué pasa Con las imprentas? A ver Es la historia No quisiera verlo Desde el punto de vista Micro Sino macro Como académico Como profesor En esta institución Educativa Entendemos Y sabemos Que la historia De la humanidad Es la constante Evolución Hace miles Millones de años Estábamos en la edad De piedra Ahora No se nos ocurre Hacer algo A punta de piedrazos Hace dos años La era digital Pagar a través De internet Vender a través De internet Como nosotros No pudiéramos imaginarlo Una pandemia Que pasamos Nos obligó A irnos hacia eso Lo que quiero decir Hay una constante Evolución Y siempre Cuando hay estos cambios Lo que termina pasando Es que Quienes se van quedando Sin esas actividades Serán forzados A buscar actividades Más productivas Que sean quizás Hasta más rentables Entonces Lo que yo he invitado A este grupo Es a renovarse A buscar Otras oportunidades Han sido Ocho años De transición Vamos a un nuevo corte Y volvemos inmediatamente Luego de él Con el director Del SRI Francisco Briones Más productivas Es el Mesa de Análisis Política de Actualidad Junto al director Del Servicio de Rentas Internas Francisco Briones Un contador Nos consulta ¿Qué pasa Cuando una factura Es emitida Por ejemplo El 10 de noviembre Del 22 Pero por varias Circunstancias Al ser contadores Externos Emite la retención De esa factura El 10 de diciembre Del 22 Pero con la fecha Fecha 10 de noviembre Del 22 ¿Se está cometiendo Alguna ilegalidad? ¿Es válida Esa retención? Te lo voy a responder Del tema Que venimos hablando Hace un momento Precisamente Ese tipo De inconsistencias Por decirlo De alguna forma Es el que buscamos Evitar con la facturación Electrónica Porque con la facturación Como es en tiempo real Y es a través De un sistema Que captura El tiempo Hasta en el segundo Que se la realiza Ya no va a haber Posibilidades De hacer ese tipo De estrategias En algunos casos ¿No? Pudiera ser En algunas cosas De forma deliberada Que alguien De adrede Hace un documento Temporáneamente Cuando debió hacerlo O también puede ser En alguna situación Compleja Como tú mencionas En la pregunta Lo correcto Es acompañar En el momento Que se entrega El documento Acompañarla Con su respectiva Retención Sin embargo Al momento Que pasemos A la facturación Electrónica Ya esas Complejidades Por ejemplo Si que es externo Y hay complicaciones De tiempo Y espacio Para dar servicio En el celular En la aplicación Ya no habrán Ese tipo de excusas Alguien emite Una factura El primero De noviembre Pero resulta Que no está Cobrando un servicio Del mes de noviembre Sino cobrando Un servicio Del mes de octubre ¿Alguna contravención? Pero bueno Eso ya son dinámicas Son dinámicas Propias De un negocio Cuando Cuando se decide Cobrar un servicio Que se ofreció Eso es parte De acuerdos De privados Que se puede decir Oye Ayúdame Necesito Ahora el servicio Que me entregues El servicio El producto Pero Te pago El próximo mes Y si por estrategia Por ejemplo Del que Está emitiendo La factura Para no tener Que sacar De su bolsillo Para después Pagar el IVA Que le va a tocar Pagar probablemente Te la invito Que no me la vas a pagar Ya son estrategias De los Entre los privados Y ahí sí En ese reino No se debería meter Ahí ya no interviene ¿Qué ocurrirá Con los negocios Que no empiezan A emitir facturas Electrónicas Desde el 1 de diciembre? Expone un comerciante De la calle Piales Que es el mismo caso De los A ver Sí Es importante El 29 de noviembre Es el último plazo Para la transición En la facturación electrónica En la práctica ¿Qué es lo que va a pasar? Que por ley Ya el SRI A partir del 30 de noviembre No podremos Dar autorización Y no vamos a dar autorización Cuando nos pidan Para el bloque De las facturas físicas Por lo tanto Cualquier nuevo contribuyente Que quiera sacar Un facturero O facturas A partir del 30 de noviembre Ya de entrada De cajón Debe ir a la facturación electrónica Sin embargo Hasta el 29 de noviembre Nosotros por ley También Deberemos seguir Respondiendo favorablemente A los que nos soliciten Las facturas físicas Entonces si el 29 de noviembre O el 28 de noviembre Un contribuyente Me pide un facturero físico Se lo tengo que aprobar Y eso se lo aprobaré Por 2, 3, 6, 12 meses máximo Que es el tiempo de vigencia Que tiene la autorización Por lo tanto Entendemos Que se seguirán viendo Todavía facturas físicas En los próximos meses Ya hasta digamos Coloquialmente Hasta acotar stock De las facturas Que cada uno tenga ¿No se comete una infracción Por emitir una factura Dito el 10 de diciembre Una factura física No mientras esté La factura autorizada Vigente Válida Y sea válida Es correcto Entonces Estamos nosotros conscientes Que esta es la última transición Ya Pero una vez que se le acabe En este usuario Esa factura Se la acabe en marzo El 15 de diciembre O en marzo Ya tendrá que necesariamente Ya no haya opción Pero hasta ese momento Puede gastar las que tiene Si Hasta agotar stock Porque es un documento válido Y está impreso ahí Que es válido Esta es una pregunta Un poquito Redundante Si podríamos decir Existen pequeños negocios De muchos años Manejados por gente mayor Que no tienen conexión Con la computadora Su vida ha sido hacer Factura a la mano O nota de venta a la mano Cuando las había ¿No les interesa aprender Ya por su edad Por su condición Por su hábitat Normal ¿Qué van a hacer? ¿Qué deben hacer? Mira Lo mismo pudiéramos decir De alguien que En la existencia La factura física Pongámoslo así Es analfabeto Y no sabe leer Ni escribir Entonces tú me preguntarías Ahí ¿Qué pasa con las personas Que no saben escribir Y no saben leer? ¿Cómo hace una factura? Es el mismo escenario Solamente que Con más avances Estamos hablando De los analfabetismos Digitados Quizás Exactamente Yo te digo Siempre hay solución Para las cosas Siempre tendrán un nieto Siempre tendrán un hijo Que los pueda ayudar Que les pueda colaborar A poder emitir La factura electrónica Yo también Mis padres Mis abuelos Al inicio No querían tener Facebook Después uno de nosotros Se lo creamos Porque Son más fanáticos Que nosotros Y terminan siendo Lo terminan utilizando Más que nosotros O sea Literalmente Mis padres Utilizan el Facebook Mucho más que yo Y al inicio No querían hacerlo Mis padres Están al día En los últimos stickers En el Whatsapp Al inicio No podían escribir Un mensaje Entonces Yo te digo Es parte de este proceso Entendemos que van a haber Dificultades Pero nunca Nada es perfecto ¿No van a hacer ustedes Algún curso dirigido A estas personas? Lo hemos estado haciendo Constantemente Nosotros En los últimos meses Hemos estado Una campaña Bastante fuerte Sobre la facturación Electrónica Hemos hecho Capacitaciones digitales Hemos hecho Capacitaciones en nuestras oficinas Hemos ido a diferentes Lugares Gremios Asociaciones Barrios Hemos llevado Diferentes capacitaciones Y lo seguiremos haciendo Es parte de nuestro servicio Y nuestro deber Pasando a otro tema Conforme a la resolución De la corte constitucional Se elimina El impuesto Fijo Que había A los negocios Populares de 60 dólares Y se establece El cobro Del impuesto progresivo Explícale al público En que consiste Porque ellos Ya están pensando En que les van a comenzar A subir el impuesto Todos los días A la verdad De progresivo Explícale Si mira La verdad es que Muy apenado Por esa visión De la corte constitucional Porque Tu me comentabas Que eres también Especialistado En derecho tributario ¿Verdad? Y tu más que nada Quizás me entenderás Y los contribuyentes Que me verán Entenderán Y yo lo entiendo Y lo conozco Lo complicado que es decirle A un contribuyente O a un emprendedor Voy a sacar un RUC Para ser formal Y dile pues ahora Oye Empieza a pagar Desde el próximo mes Desde este mes Comienza a pagar A declarar tus impuestos O este semestre Y es un dolor Y es un dolor de cabeza Porque tengo que buscar Un contador Tengo que buscar Una calculadora Tengo que llevar Régimen Tengo que emitir facturas Este gobierno Creó el régimen RIMPE Para los negocios Populares Y emprendedores ¿Con qué objetivo? El costo La informalidad Es consecuencia De que el costo De la formalidad De ser formal Es demasiado alto Es complicado Entonces nosotros dijimos Facilitémosle la vida A la gente Un emprendedor Alguien que vende Hasta 20 mil dólares Al año Que son los negocios Populares Ni siquiera debería pensar En llevar contabilidad Ni pagarle a un contador Ni mucho menos Porque es un emprendedor Tiene que sacar De su negocio Si ese negocio Prospera Y vende mucho Allí si es necesario Que ya tome Total orden Y declare sus impuestos Entonces ¿Qué fue lo que creamos? El impuesto Es el flat tax Básicamente Que es 60 dólares Al año 60 dólares Que de acuerdo A una resolución Que nosotros hicimos Hace unos meses El comprobante De pago en el banco Es tu declaración Del impuesto Y es una vez al año Acercarte al banco Cualquier institución financiera Pagar 60 dólares Cumpliste con el Estado Eres formal Y no tuviste que hacer Ningún tipo de formulario Declaración Ni impuesto a la renta Anexos Ni nada Y eso es lo que Lamentamos Que no haya entendido La corte Que lo que buscábamos Eso no era recaudar Y no es sacar el plata A la gente Lo que buscábamos Es darle formalidad Facilitar La vida A los emprendedores Entrar a la formalidad Es lo mejor Que pueda haber Y luego Y luego al cuarto año Si vendiste Más de 20 mil dólares Ya entras a tributar El 25% O sea De paso es un régimen Transitorio No es un régimen Permanente Entonces ¿Qué es lo que hace De hecho? Mandarlo en la carta A la corte constitucional En conjunto con la secretaria jurídica De la presidencia Decirle Oiga Explíqueme ahora ¿Qué debo hacer? Porque no nos queda claro Que Cómo vamos nosotros A este grupo De contribuyentes Que son la gran mayoría De contribuyentes Yo tengo 2.5 millones De contribuyentes 1.2 Un poquito menos 1.1 Son negocios populares La gran mayoría Entonces Entonces Lo que buscaba ser Un mecanismo De fomento A la formalidad De facilitar En la vida A los emprendedores La corte termina diciendo Por un criterio Meramente técnico Sin entender La realidad De las cosas Eliminarlo Entonces yo digo Estoy esperando que me responda ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces yo no quisiera Adelantarme En ningún tipo de criterio Sobre lo que el SRI Va a tener que hacer Producto de la consecuencia De la sentencia Que ha emitido la corte Hasta que la corte Interprete su propia sentencia Es correcto Eso es lo que le he pedido Le agradecemos muchísimo Por haber estado con nosotros Economista Abriones Realmente ha sido muy agradable La entrevista con usted Porque ha podido dilucidar Una serie de puntos y preguntas Tanto nuestras Como del público Se nos quedó corto el tiempo Creo Totalmente Me gustaría estar aquí Dos horas más Conversando con Diez preguntas más Vamos a tenerlo eso Progresivamente Dependiendo de su tiempo Totalmente Totalmente La hora disponible Me gusta Me gusta Conversar con las personas Y darles soluciones Y respuestas Muchas veces positivas Otras veces No tan positivas Pero concretas Pero que se sepa la realidad Y que se sepa la realidad Muchas gracias Economista nuevamente Agradecemos a nuestro invitado Por haber estado con nosotros Y a ustedes amigos Por acompañarnos Como lo hacen semana a semana Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Política y actualidad Los dejo No sin antes Dejarles un mensaje Por la paz Busquen la paz De modo permanente En su vida En su quehacer En sus labores Y a través de la paz Lleguen a la felicidad Hasta otro día No te me vayas 30 segundos